Hoy hemos tenido un acto de recuerdo para Manuel Sánchez Badajoz y los concejales republicanos asesinados con ocasión del levantamiento golpista que dio origen a la guerra del 36, un homenaje que parte de la colocación de esta placa que tenemos aquí detrás, con el reconocimiento a sus nombres y que se enmarca dentro del día de la memoria histórica y democrática que recoge la ley del mismo nombre de Andalucía. Este acto tiene un profundo carácter simbólico, pero tiene que servir también con un carácter educativo, de modo que traslademos a las generaciones futuras lo que ocurrió a partir de ese golpe de Estado y que no se vuelva a repetir. Así lo han señalado las distintas intervenciones, entre las que hemos podido contar con el nieto de Sánchez Badajoz y con otros insignes figuras del mundo memorialista. También quisiera destacar la presencia de otros familiares como de la nieta de Tarazona, que también participó en la defensa de Córdoba, y hacer referencia al terrible genocidio que vivió esta capital y su provincia, teniendo en cuenta que no hubo apenas resistencia y que, sin embargo, albergamos en las fosas municipales alrededor de 4.000 asesinados por la dictadura franquista. Hoy es un día para el recuerdo, hoy es un día de homenaje a las víctimas y, por supuesto, de homenaje a aquellos y aquellas que representaron la voz de la ciudadanía cordobesa en su ayuntamiento durante la República.